Recuerdos que invaden mi mente Presentes en mi vida están El rostro de mi mamá, del viejo y de mis hermanos Y aunque me encuentren lejano nunca los podré olvidar Milo González, mi viejo Hoy quiero regresar, querido pueblo suriano Para ver a mis hermanos, quiero saber cómo están Y llevar a mi mamá a una parte muy sencilla Visitarte en la capilla virgen de la Trinidad Recuerdos que invaden mi mente De San Francisco Presentes en mi vida están El rostro de mi mamá, del viejo y de mis hermanos Y aunque me encuentren lejano nunca los podré olvidar Recuerdos que invaden mi mente Presentes en mi vida están El rostro de mi mamá, del viejo y de mis hermanos Y aunque me encuentren lejano nunca los podré olvidar Es el puente secoyar Que adorna mi lago hermoso Sitio bello esplendoroso Que hoy quisiera navegar Y también ir a pescar A los puertos de Altagracia Y a mi Dios darles las gracias Por mi familia cuidar Recuerdos que invaden mi mente Presentes en mi vida están El rostro de mi mamá, del viejo y de mis hermanos Y aunque me encuentren lejano nunca los podré olvidar Recuerdos que invaden mi mente Presentes en mi vida están El rostro de mi mamá, del viejo y de mis hermanos Y aunque me encuentren lejano nunca los podré olvidar Eladia y Santo González, mis abuelos de la cañada De la escena de Alparrar, pasando por Potrerito Se escuchaban tantos mitos Se escuchaban tantos mitos Allá en la playa del Real Y también quiero sacar Algo que traigo en mi pecho De la playa de mi mamá, del viejo y de mis hermanos Y aunque me encuentren lejano nunca los podré olvidar Recuerdos que invaden mi mente Presentes en mi vida están El rostro de mi mamá, del viejo y de mis hermanos Y aunque me encuentren lejano nunca los podré olvidar ¡Gracias!